cumple en 28 años del atentado a la AMIA que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos y una herida aún abierta en toda la sociedad argentina. Reconocidos actores recuerdan en este video a las víctimas del atentado a la AMIA. Reymar Salazar Mendoza tiene 32 años. Hace pocos meses llegó desde Bolivia con su esposa Leonor y sus dos hijos en busca de nuevas oportunidades. Junto a un grupo de amigos oriundos de la ciudad de Sucre empieza a trabajar en las refacciones del edificio de la AMIA. El lunes 18 de julio de 1994 arranca temprano con la obra. Falta muy poco para terminar con las renovaciones. Esa mañana se despide de su esposa y le dice que cuide muy bien a los chicos. Reymar está contento. Ha logrado alquilar una pieza para que viva la familia y si la cosa sigue así, tal vez pueda comprarse un terrenito. A las 9.53 un coche bomba explota en la sede de la AMIA de Pasteur 633. Reymar está adentro. Trabajando. El atentado terrorista de la AMIA asesinó a 85 personas y dejó más de 300 heridos. Reymar Salazar Mendoza. Presente. Son 28 años de impunidad. No queremos nada menos que la verdad. No exigimos nada más que justicia. Ángel Claudio Bufal tiene 34 años y trabaja en el área de sepelios de la AMIA. Antes se había desempeñado en el servicio social de la institución. Quienes lo conocen dan cuenta de su solidaridad. Claudio Bufal es una persona de un gran corazón, muy atenta. Se involucra mucho con sus compañeros y con todas las personas a las que atiende. Claudio está casado con Marita, con quien comparte su amor por la música, especialmente el jazz. También es muy lector y siempre anda con un libro bajo el brazo. Este año se propuso terminar el secundario. Ya tiene pensado estudiar a Bobacía después. El lunes 18 de julio de 1994, él está en su oficina en el cuarto piso, cuando a las 9 y 53 un coche bomba explota en la sede de la AMIA en Pasteur 633. El atentado terrorista asesina a 85 personas y deja más de 300 heridos. Ángel Claudio Bufal, presente. Son 28 años de impunidad. No queremos nada menos que la verdad. No exigimos nada más que justicia. Agustín Leu tiene 21 años y estudia ciencias económicas en la UADE. Es el más joven del equipo de cepillos de la AMIA y se ocupa de la caja, la parte administrativa. Su mamá Norma también trabaja en la institución, es la directora del servicio social. Agustín es un chico muy creativo, aunque más bien callado, serio, pero muy ocurrente. Le encanta la ironía de Le Luthiers y usa ese tipo de humor. Es también muy responsable. Antes había trabajado como preceptor en el Instituto Rambam. En ese momento usaba el pelo largo, pero le dijeron que para trabajar allí tenía que cortárselo. Y así lo hizo. Es hincha de Argentinos Juniors, muy familiero y con muchos amigos. Hace poco hizo un viaje a Estados Unidos y disfrutó mucho recorriendo Nueva York y Nueva Orleans. Se ve viajando más en el futuro. Irse por unos meses a recorrer Europa. Tal vez también conoce a Israel. El lunes 18 de julio de 1994 va a trabajar como todos los días. A las 9 y 53 un coche bomba explota en la sede de la AMIA en Pasteur 633. Agustín está en las oficinas de cepelios, en el cuarto piso. Desde temprano hay personas esperando a ser atendidas. Todos los allí presentes fueron asesinados ese día. Norma forma parte del grupo de víctimas sobrevivientes. Fue rescatada entre los escombros y trasladada al hospital Mitre con heridas graves. Salió adelante después de varias semanas internada. Norma volvió a trabajar a la AMIA y siguió luchando por una sociedad más equitativa y justa. El atentado terrorista asesinó a 85 personas y dejó más de 300 heridos. Agustín Leu presente. Son 28 años de impunidad. No queremos nada más que la verdad. No exigimos nada más que justicia. Desde Buenos Aires, Argentina, se encuentra con nosotros nuestro querido Carlos Gurovich. Desde el Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo, una iniciativa del Congreso Judío Latinoamericano y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel. Hola, Charles. ¿Cómo está todo por ahí? Hola, Damián. Bueno, como verás, bajo el logo Convivencia se está desarrollando el foro del antisemitismo organizado por el Congreso Judío Latinoamericano. Y debo decirte que es un evento de alto nivel con participación de más de 200 representantes de distintos países desde Estados Unidos a todos los países de Latinoamérica. Hasta el momento ya he tenido oportunidad de entrevistar a Fernando Lótenberg, que lo hemos tenido en nuestro estudio, representante de la Organización de los Estados Americanos, al padre Bramnick, que es de la coalición de los evangelistas por Israel, a Dani Dayan, de Yad Vashem, que ha estado aquí, que a su manera brindan su aporte. Lo importante de este foro es que simultáneamente en este horario matinal se están desarrollando cinco sesiones que tienen que ver con los temas fundamentales que hacen al combate contra el antisemitismo. El antisemitismo en el deporte, por ejemplo, que es un tema que genera mucha controversia cuando el público hace cantitos tipo folclóricos, pero en realidad están diciendo cosas terribles que tienen que ver para los jugadores o para el público que atiende un estadio. Otro de los foros tiene que ver con las herramientas que hay que dar en la educación para que los niños vayan aprendiendo sobre el tema del antisemitismo y no sea algo que se hable solamente una vez al año o dos veces al año cuando es el Día de la Shoah o cuando se trata de un atentado como sea el de la Embajada en Argentina, la Embajada de Israel o el tema de la AMIA. Y también hay un foro sumamente interesante que tiene que ver con volver a poner en marcha el proyecto de la ley del juicio en ausencia, que como sabés, Damián, es un tema muy controvertido ya que en la Argentina no existe el juicio en ausencia y esto es una manera de intentar darle salida de un cauce judicial al atentado de la AMIA para poder juzgar a los iraníes. Hay quienes están promoviendo la realización del juicio en ausencia y quieren pasarlo en el Congreso, pero sabemos que la Argentina está en medio de una situación política muy delicada y que conseguir consensos en este momento no es fácil. Otro de los temas que también se van a tratar en el foro tiene que ver con el antisemitismo en las redes sociales y como sabemos es un tema que hemos tratado ampliamente en nuestro programa. Hemos visto hace pocos días unas imágenes en un diario chileno que han utilizado la imagen de un judío sacado del diario Der Stumer antisemita de los años 30 alemán como promoviendo la venta de artículos de electrodomésticos. Temas que generan controversias, generan dentro de las comunidades mucha preocupación y sobre todo con gobiernos populistas que no siempre tienen los oídos puestos en el reclamo de las comunidades de que ese tipo de situaciones afectan a la sociedad entera ya que la mayoría no distingue entre antisemitismo, antisionismo, muchas veces la confusión entre israelí, judío, es como que somos todos lo mismo y no lo es. Así que esto es lo que ocurre hoy y mañana a las 9.53 sonará la sirena en la calle Paster como bien lo has comentado volvemos a la calle Paster, es el slogan con que se realizará mañana la conmemoración del 28 aniversario del atentado a la AMIA un atentado que en este momento tiene un elemento de mezcolanza con la visita de este avión venezolano iraní que está en Buenos Aires y que ha generado tantas rispideces dentro de la política nacional la semana pasada tuvimos al director de inteligencia de Paraguay que dice que anunció a los países vecinos de la presencia de este avión sospechoso y sin embargo desde el 6 de junio sigue estacionado en Buenos Aires sin que haya una resolución ni judicial ni de ningún tipo o sea creo que lo que disfrutan de la presencia son los de la tripulación que con la depreciación del peso y el aumento del dólar su estadía cada día les resulta más barato en Buenos Aires. Charles, volvamos al acto en sí ¿Qué nos puedes contar del acto que va a tener lugar mañana? ¿Quién va a participar? ¿Van a haber políticos de todos los signos políticos? ¿Va a venir el presidente o van a mandar un secretario de tercera línea que se va a ir a los tres minutos empezado el acto para marcar presencia? Personalmente creo que no va a haber representantes oficiales de alto rango podrían pasar un mal momento ya que la sociedad en general y la comunidad judía en particular no ve con buenos ojos las actitudes que realiza este gobierno si bien el presidente se ha reunido con representantes de los familiares de la AMIA como todos los años es más bien una reunión protocolar un gobierno que se encuentra en crisis un gobierno en el cual la mano derecha no se habla con la mano izquierda un gobierno donde la economía ha puesto en jaque a toda la población creo que el tema del reclamo de la investigación por el atentado de la AMIA de que se haga justicia de reclamarle a Irán más allá de la formalidad de que los que aparecen en la pantalla ahí los que son sospechados de haber sido los que cometieron el atentado más terrible en Latinoamérica se presenten para dar testimonio en la Argentina eso no creo que vaya a ocurrir me parece que es una de las últimas si es que es algún tema de prioridad o de interés para este gobierno si estarán presentes como siempre representantes de la comunidad judía los familiares de las víctimas el acto por lo general tiene la lectura de los nombres de los 85 fallecidos y luego hará la palabra el presidente de la AMIA que ha sido electo hace muy poquito y que como todos los años reiterará el reclamo de que se haga justicia y que se avance con la causa pero creo que más que nada es un acto para recordarle a la sociedad argentina y al mundo que hubo un atentado terrible donde Irán estuvo involucrado y que pasados 28 años no hay un solo acusado no hay un solo detenido y la causa sigue abierta y de esta manera lo que creo que el mensaje central de mañana hacia el mundo va a ser miren, no es casualidad que un avión iraní haya estado dando vueltas por Latinoamérica en situaciones sospechosas el modo superando de Irán de introducir sus agentes de distintas maneras bajo excusas de vínculos comerciales o vínculos culturales sigue funcionando y recordarás cuando entrevisté hace años atrás al fiscal Nisman él me dijo pueden estar 10, 15, 20 años esperando para actuar esperemos que esta no sea la situación y que el acto de mañana sea un recordatorio para todo el mundo de que el terrorismo iraní golpea y cuando golpea causa mucho daño Charles Gourovitch desde Argentina muchas gracias por este informe no 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 Gracias por ver el video